Lo de nuevo amigo, me puse desde el Cepa Puerto Plata. Cuidado por eso. Eh, la pisada, mire de ahí. Bueno, aquí es Guzmán, un sitio de Miami. Mire mío, ¿estás bien? Ahí. El muchacho es paligoso. Por ahí atrás anda nuestro hermanazo Ángel y el Manny. Manny, y el festín como siente. Mío, están por ahí los años. Un saludo con todo el cariño para mi hermano, el santo, el papá, ¿el papá de qué? ¡Ariela! Pero, estoy notando algo en el Team Proda. Oscar se quedó, ¿verdad? No, ¿tú sabes que no? Y él, ¡ay, ay! Lo enseñó a él. Con esa que yo voy a hacer fiesta hoy. Ah, que una mancha de producto, ¿eh? Hoy sí. No, no, no. Bienvenido, Oscarino. Estamos nosotros dos años. Sonimos con música buena, maestro. Estamos ready. Gracias, chiquitos. Gracias a los muchachos de The Large Music. Con nosotros, ¿eh? Estamos en la fiesta competida. ¿Estás haciendo a todos, con alguien? ¿Saben? ¿Sí? ¿Si? 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 ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!